La prevención del cáncer de próstata es una de las razones principales por las que debemos de acudir a una consulta con un urólogo. Y esa consulta se debe de centrar en lo que es la revisión prostática y se va a desarrollar a través de unos estudios que te voy a enseñar más adelante. Pero, ¿a qué edad nosotros como varones debemos de acudir a este tipo de consulta, o mejor dicho, con un urólogo? Según algunos médicos especialistas, en esa área se nos ha recomendado que se debe de desarrollar desde que nosotros cumplamos los 40 años. Pero eso va a depender. Si nosotros tenemos algunos síntomas que vayan relacionados con cualquier enfermedad de esa área, entonces nosotros debemos de acudir inmediatamente a este tipo de consulta. Pero uno de los tabúes que en la población se comenta es que nosotros los hombres tenemos miedo, tenemos temor de acudir a este tipo de consulta por las malas informaciones que aparecen en el ambiente. En este tutorial te voy a enseñar qué es lo que se va a hacer durante esta consulta con un urólogo. De hecho, si eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los tutos que estamos desarrollando para tu crecimiento personal. En la primera consulta lo que se va a hacer es lo siguiente, y debes de recordar que en realidad todas las consultas siguen un mismo patrón, a menos que se vaya a validar cualquier patología. El urólogo, quien es el especialista de esta área, va a conocer tu historial clínico, y eso se va a realizar a través de una entrevista personalizada. En tu historial clínico va a comenzar a verificar las enfermedades o los antecedentes de enfermedades que tú tienes a través de tus familiares cercanos. Aparte del historial clínico, se te va a desarrollar lo que es una sonografía adómino pérvica para ver cómo está tu sistema. Aparte de esa sonografía, se te va a realizar una serie de análisis de la sangre y de la orina, para también validar o conocer tu situación personal. Pero no te muevas, faltan dos punticos que yo sé que te interesa saber, y es que se va a desarrollar una exploración física de lo que es el pene y la bolsa testicular. Y el último puntico que quizás te está dando miedo, es que se debe de hacer una exploración física de la próstata. Y eso se va a realizar a través de lo que es un tato rectal o por medio a una sonografía. Si tienes preguntas, me lo sabes debajo en la zona de los comentarios. Y estas son las preguntas, estos son los estudios que se deben de desarrollar en una consulta de urología. A menos que se esté por validar, por confirmar alguna duda, alguna pregunta que haya surgido durante la consulta con tu urologo. Recuerda, suscríbete.